No le ponemos aquí al Facebook, así es de que bueno, pues ahora sí, ¿qué podemos hacer? Señores y señores, vámonos rápidamente con algo que se llame y nos dice sí. Venga sabrosote, la rumba no tiene raza. Y esta para la gente de Vagos de Coronado, ya en los callejones de Los Ángeles, California. ¿Cómo no? Un saludo cordial. Desde el Cerro de Tulpetlac. Desde el Cerro de los Vientos. ¡Ah! ¡Ah, venga! Agente de los callejones. Mi amigo el señor... Mario Garduño. Los Vagos de Coronado. ¿Cómo no? Aquí va. Agente de los Vientos. La rumba es como un bichito que pica muy suavito. Es algo así como un rito de fe a San Benedito. Pero resulta muy picantico su mismo calentito. ¡Pasa! La rumba no tiene raza. Baila la rumba cubana, que es sabrosa de verdad. Baila la cosa rica, baila la llamera. Baila la cosa rica, baila la llamera. ¡úblico para más! Baila la voz, baila la llamada. Y así la apartheid de heraus. Suscríbete a Becausec stigma, baila la llamada. Cadere de la Namá. Baila la llamada. Abla la llamada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!